¿Qué pensaría usted o qué haría, cómo se sentaría si el presidente Donald Trump o el presidente López Obrador de México viniera con usted y le dijera, quiero que seas mi colaborador, quiero que seas en sí una ayuda para este trabajo que tengo que hacer? ¿Cómo se sentiría usted? Una gran responsabilidad primero, ¿verdad? Imagínese que un presidente le estuviera diciendo, quiero que seas uno conmigo en esta situación que estoy tratando de hacer. Algunos dirían que sí, otros a lo mejor les daría como miedo, miedo en el sentido de la gran responsabilidad que tenemos. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto, un tema muy importante, todos los temas son importantes, pero este me llamó mucho la atención, como el Señor me lo dio y le digo Señor espero que yo esté haciendo tu perfecta voluntad desde que tú me llamaste, desde que tú de una gran multitud me sacaste y me pusiste en la luz admirable que es Cristo Jesús. Esta no es casualidad que estemos en el camino de la vida eterna, es un divino propósito y el Señor tiene planes. Y esto es lo que vamos a hablar ahora y vamos a ver ejemplos bíblicos, de siervos que le dijeron que sí al Señor y de una manera u otra llegaron hasta el final. Y le hemos titulado colaboradores del plan divino y va a ver sus bíblias en 1 Corintios 3, 9 y 10. Colaboradores colaborando con el plan divino. Imagínese usted que gran responsabilidad, pero que bendición, que bendición para cada uno de nosotros que Dios nos haya llamado por nuestro nombre y que estemos en el camino y que de una manera u otra sirvamos para la extensión del reino. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo en los Corintios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica. En cada servicio, en cada discipulado, siempre les hemos dicho, confronte con su palabra todo lo que se está predicando. Que la Biblia misma sea la que nos esté dando este crecimiento espiritual. Nunca, nunca deje de usted traer su Biblia, leer su Biblia, estudiar su Biblia. Muchos ahora ya están muy adelantaditos, la traen en el teléfono y qué bueno, pero traen Biblia para examinar y traen varias traducciones. Algunos hasta de memoria se la saben, eso es mucho mejor. Porque la Biblia en sí es la que, como decía Olga al principio, es la que nos va a dar este crecimiento, la palabra del Señor. Entonces aquí Pablo está diciendo, nosotros somos colaboradores de Dios, estamos colaborando con Él. Y si usted se fija en la vida de Pablo, fue negarse totalmente a su yo personal. A tal grado que imagínese usted que se quedó sin casar. Algunos dicen que era viudo, otro que le había pasado como Job, que la mujer se había ido, se desesperó porque era del Sanedrín. Y para ser del Sanedrín tenía que estar casado. Entonces, pero él mismo comprendió, dice, es que esto es mucho más mejor. Pablo fue llevado al tercer cielo y después al paraíso. Dice, es más, nunca han subido al corazón del hombre todo lo que yo vi, todo lo que me fue revelado de parte de Dios. A tal grado que Pablo trabajó sin buscar nada para él, sino solamente quería ser un verdadero, auténtico, efectivo colaborador de Dios. Él quería trabajar para la extensión del reino. Y aquí dice, hermano, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y el fundamento es Cristo. Y otro edifica encima, pero fíjese muy bien cómo está edificando. Por eso es muy bueno tener la palabra de Dios para que a usted no le vayan a contar, no le vayan a mentir, sino que usted confronta ahí todo lo que se está predicando en la palabra de Dios. Que sea Dios mismo el que nos está hablando. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es muy importante, muy importante. Ahí en el Evangelio de Mateo el Señor dice cuando ellos querían saber de su venida. Y Él les dijo, mirad que nadie os engañe. Quiere decir, verdad, que cuando estemos en la era del engaño, como está ahorita, es un engaño tremendo. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, no fuera de la iglesia de Cristo. Estoy hablando de la iglesia de Cristo y dice la era del engaño ya está sin importar absolutamente nada, sino solamente lo personal. El egocéntrico de las personas que están llevando este disque, el mensaje del plan divino y no es así. Dice, mirad que nadie os engañe. Por eso ahora el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra. Tenemos una gran ventaja de lo que es el Antiguo Testamento. Ellos tenían ciertos pergaminos, nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento y en castellano, para que no se confunda. Entonces ahí y aparte de eso tenemos al autor de la Biblia y nosotros. ¿Qué podemos pedir? Estamos completos en Cristo Jesús, no nos hace falta nada, no nos hace falta absolutamente nada. Bueno, vamos a ver varios ejemplos de siervos que el Señor llamó a ser colaboradores para Él. En Génesis 2.15 al 17, vamos a ver desde el principio, dice el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, dos cosas, dice muy bien, 16. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre, le ordenó, esto no es, no hay ninguna opción, esto no es opcional. Si puedes, dice, comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas sin duda morirás. Dios nunca se queda con reservas, siempre dice todo a sus siervos que Él está llamando y que los está invitando como colaboradores mías. Yo tengo un plan, yo tengo un plan y quiero que tú seas un colaborador mío, le dijo Adán. Estamos viendo dos cosas ahí, dice el primero vas a labrar, cultivar la tierra, lo puso como agricultor, le dio un trabajo, cuando usted entra en sí al plan divino, cuando usted entra en sí como un colaborador, Dios le designa algo que tiene que hacer. Muchos me dicen, bueno es que usted es pastor, bueno es que usted es evangelista. No, 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 todos nosotros los llamados tenemos de parte de Dios un don, cuando menos uno y tenemos que ponerlo al servicio de la iglesia, a la extensión del reino, porque en aquel día va a venir y te va a pedir cuentas. Si se recuerda el que tuvo cinco talentos, dos talentos y un talento, el de un talento fue y lo escondió, dijo pero aquí está. No, quiero que lo pongas a trabajar, lo hubieras puesto en el banco cuando menos para que ganara intereses. Ya traemos en sí por naturaleza nosotros ciertos talentos de parte de Dios y que Dios ahora nos ha llamado y nos hace ver cuál es ese talento que yo tengo para la extensión del reino. Me invita como colaborador de Él, qué gran bendición, a lo menos yo así lo estoy viendo. Es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad. Cuando el Señor me llama y me dice vas a ser pastor, le digo Señor cualquiera que tú pongas, yo lo ayudo Padre, yo lo respaldo pero no me llames como pastor. Según yo tenía otras miras y me dijo Señor tú eres el pastor. Ya la segunda vez doblé las manos, dije Señor capacítame, yo no sé absolutamente nada sobre esto. Está bien que en el mundo era un líder, pero eso es muy diferente. Esto es una cosa yo sé que es muy sagrado, es muy delicado todo esto. El tratar con las almas que son ustedes, almas rescatadas, fíjense, almas en sí que cuestan hermano bastante. La sangre de Cristo es muy, muy delicado estarles hablando a ustedes. Porque si yo hablo a algo fuera de la palabra del Señor y ustedes se pierden, su sangre va a reclamar en contra de mí. Yo lo sabía, esa es una gran responsabilidad. Por eso es muy importante, muy importante estudiar la palabra, ver la palabra y ante todo vivirla. Que todo lo que estemos hablando, que todo lo que estemos predicando, mi testimonio respalde aquello. Todo eso yo lo sabía y era un gran compromiso. Pero Dios le dice y lo pone aparte, así como Dios nos sacó del mundo de tinieblas donde estábamos y nos puso aparte, dice y aquí quiero que des luz. Y así le dijo Adán, vas a labrar la tierra y la vas a guardar. Esta palabra de guardarse quiere decir observancia y cumplimiento del mandato. Ve todo lo que implica ser un colaborador de Dios. Es una bendición primero bien grande que Dios haya puesto en nosotros sus ojos, su mirada y que nos haya dado esa gran responsabilidad. Adán tenía que comportarse a la altura, Adán tenía que obedecer al Dios en su totalidad. Era un mandato, era un mandato. Cuando el Señor viene y nos llama en sí, nos da esa gran responsabilidad, pero no estamos solos, Él está con nosotros. Aquí vemos como Adán en sí, no vamos a platicar la historia de cada uno de los que les voy a platicar, pues está muy largo, pero en sí comenzó él a labrar la tierra, a cuidarla, pero después fallaron, esa es otra predicación. Pero vamos a hablar ahorita cómo el Señor le llamó, lo involucró en sí a su plan divino. El Señor quería, como ya tenía un reino angelical, el Señor quería tener un reino terrenal y contó con Adán, lo llamó como su colaborador. Bueno, vimos que esto no dio resultado y la gente estaba ahí mismo en Génesis adelantito, en el 6.12 al 16 estaba todo lo que da al pecado, estaba multiplicado el pecado. Cuando Dios vio la tierra estaba arruinada porque todo ser humano llevaba una vida corrupta. Está escuchando, todo en aquel entonces estaban llevando una vida corrupta, dice el 13. Le dijo a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia, así que pronto lo destruiré a ellos y al mundo entero. Constrúyete un barco de madera de ciprés con habitaciones y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Ya había petróleo entonces. Construye el barco de este tamaño y le dio también las medidas, 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazle una ventana a 46 centímetros del techo del barco, debe tener tres pisos y hazle una sola puerta en uno de sus lados, una sola puerta. Vio que la maldad era tremenda y no se podía totalmente vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios le habla a Noé y le dice, ¿sabes qué? Te voy a invitar para que seas un colaborador mío, pero tienes que hacer esto. Tienes que salir y tienes que construir el arca y de estas medidas la vas a hacer. Yo te voy a dar todo el material, me imagino que le hubieras dicho no te preocupes todo esto y lo vas a hacer de esta manera. Un colaborador para el plan divino. Entró también Noé. Y me gusta como dice el versículo 22, ahí mismo en donde estamos, dice Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Cuando usted y yo hacemos o colaboramos con el Señor exactamente como Él nos ordena, todo nos va a ir bien. Que va a haber pruebas, probablemente haya pruebas, pero ¿qué cree? Ya no está solo, está Cristo con usted. Anteriormente estábamos solos, no sabíamos ni qué hacer, en los problemas, en las dificultades. Ahora no, ahora el Señor está con nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exactamente lo mismo que hizo Noé, obedecerle a Dios al pie de la letra. Como está escrito, así tenemos que obedecerlo a Dios. No agregarle absolutamente nada, el yo pienso, el yo creo o yo escuché. Simplemente Dios lo dice, como debo yo de vivir y así lo voy a hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y voy a obedecer. Se fija como el Señor en sí, Él quiere, Él desde un principio busca un siervo que le crea, un siervo que le obedezca. Y el Señor invita primero a Adán y luego viene Noé también como colaborador, vas a trabajar conmigo. Viene después la multiplicación también del pecado, se multiplica otra vez más y comienza que la torre de Babel y tantas otras cosas. Y dice el Señor, qué tremenda situación todo esto. Este hombre no entiende, no entiende el hombre. ¿Usted cree que nosotros somos testarudos? ¿Seremos testarudos o no seremos? El hombre, ¿batallará con nosotros el Señor? Así como batalló con estos hombres allá en aquel entonces, yo pienso que sí. A veces queremos ayudarle a Dios, hermano créame que le estorbamos en lugar de ayudarle. Deja que el Señor trate con cada persona, deja que el Señor trate personalmente con usted y verá que va a haber un crecimiento espiritual. Pero a veces nos metemos, déjame ayudarle, déjame echarle una manita a Dios para que esto sea más rápido y salga bien. Lo echamos a perder. Y una vez más, Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. ¿Quiere la bendición de Dios? Sí, yo quiero la bendición. Bueno, Josué iba a empezar un camino nuevo y Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Pero mira, medita día y noche en la palabra que mi siervo Moisés te entregó. Y haz como en ella está escrito para que entonces todo lo que emprendas te sea prosperado. Yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree o lo ha experimentado, pero es verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer exactamente todo lo que Dios nos manda. La humanidad, la humanidad una vez más se desvía y una vez más comienza a tener pecado y pecado en abundancia. Viene Abraham en Génesis 12.1, un señor de 75 años. Génesis 12.1 dice, y comenzó el señor a tratar con Abraham y le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham sin H porque todavía no tenía familia. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Después viene Dios y trata con Abraham y le dice, de igual manera quiero que seas colaborador mío. Quiero que en sí entres a este trabajo que estoy haciendo en la humanidad. Pero necesitas salir de tu casa, de la tierra y de tu padre, todo aquello déjalo. Yo tengo en sí propósito para ti, cómo me debes de ayudar en este plan divino que yo tengo. Y Abraham sale, Abraham sale como Dios le había dicho. Más adelantito ahí lo comprobamos en el versículo, perdón ahí mismo en ese capítulo, luego lo puede ver usted en su casa. El versículo 4 y dice, entonces Abraham se fue tal como el señor le dijo y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán o con H, Harán dice su Biblia. ¿Qué estamos viendo aquí? Cómo el señor escoge a ciertos siervos para que sean líderes, pero los invita a que ellos sean partícipes también de su plan divino. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero este mensaje es tan, tan delicado y tan importante. Cómo el señor se ha fijado en usted, cómo el señor se ha fijado en mí. Y que tiene planes para usarnos a nosotros en la extensión del reino. ¿Cómo señor? Una ocasión ya les había platicado testimonio de una jovencita que estaba en una silla de ruedas y no podía ella hacer absolutamente nada. No podía ser misionera y ella dijo señor en qué te puedo ayudar, yo no te puedo ayudar en nada señor. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por la extensión del reino? Yo no puedo ser un colaborador tuyo. Sí puedes, le dijo el señor, sí puedes. ¿Pero cómo señor? Mira, haz unos mensajes. Ella vivía en una casa de dos pisos. Haz unos mensajes en papel y arrójalos por la ventana. Pues ella lo hizo así, dijo así quieres que yo sea tu colaboradora, sí, así quiero. Y tiraba así como competían los niños los avioncitos, tiró también sus folletitos ella que estaba haciendo. En ocasión una persona iba pasando por ahí y todos, no nomás él, recibían esos folletos, esos mensajes. Y ella pues nomás se quedaba viendo y dice yo no sé en qué va a ser de beneficio esto para la extensión del reino. El domingo en la iglesia se levanta una persona, un hombre y dice yo quiero darle gracias a Dios que pasé por esta calle a tales horas y del cielo me cae este folleto y por eso estoy aquí. Se fija, cómo el señor te puede usar solamente el que tú estés dispuesto a servirle, que tú estés dispuesto a obedecerle en todo. Y qué gran privilegio hermano, qué gran bendición poder ser parte de la extensión del reino que mañana o pasado esas personas que dicen yo he hecho esto, yo he hecho el otro. No hermano te lleves una gran satisfacción que almas vinieron a los pies de Cristo por tu testimonio y por darles el mensaje. Porque Dios te usó para la extensión de su reino, tú eres un colaborador desde el momento que el Señor te saca del mundo ya eres un escogido. Dios no nos ha llamado aquí para volver atrás, nos ha llamado a poseer la tierra que nos dio y sabe cuál es la tierra que nos dio, esta, esta, vamos a, olvídese de Estados Unidos, olvídese de León, Texas, esta, esta tierra. A que nosotros gobernamos por el Espíritu Santo a este carácter que tenemos, a este que nos hace, nos da mucho problemas. Dios una vez más, Dios una vez más nos saca del mundo y nos pone en la luz admirable que es Cristo Jesús para que brille la luz de Jesús. Ya no que sea yo, o sea en este, en este punto yo le pregunté al Señor Padre mi carácter te está estorbando. Sí, sí, es tu carácter, es un obstáculo grande que no dejas que crezca, no dejas que fluya el agua, no dejas que fluya la bendición. Muérete yo, a tu yo personal y comienza a ser esa nueva criatura. Uy hermano, imagínese me cayó como algo fresco, eso me pasó a mí, no se lo estoy diciendo a usted, me pasó a mí. Mi carácter era un obstáculo, mi carácter estaba como una piedra ahí estancando el agua y no dejaba fluir, no dejaba. Como dice cuál es uno de los, el pecado más grande en un desierto, pues encontrar el agua y no compartirla. Estamos en un desierto ahorita donde no se está escuchando la palabra de Dios, donde se está torciendo la palabra de Dios para hacer lo que ellos quieren. Y estamos ahorita en la era de la tolerancia, sé tolerante. Primeramente con nosotros mismos, que es lo que Dios está pidiendo de mí y dejar que Él me moldee, me moldee a su imagen y semejanza. Esto es lo que el Señor está en sí hablándonos esta noche, yo te he llamado con un propósito. Eres mi colaborador, eres mi colaborador y quiero en sí seguir moldeándote. Pero lo primero que tenemos que hacer es quitarnos nuestro yo personal, da como da lata. Y ahora fíjese usted que está dando un problema a la extensión del reino, líbrenos el Señor. Mire, líbrenos el Señor, si usted ya ahorita está captando este mensaje, como mi carácter está estorbando la extensión del reino. Sí, sí, es mi carácter que no deja, porque en ti deben de ver esa nueva criatura en Cristo Jesús. Deben de ver totalmente lo contrario a lo que eras antes. Es que yo soy así, papá es así, mamá es así y así me voy a morir. Te vas a morir y te vas a ir a una parte que no te va a gustar mucho. No le voy a decir para que no se asuste. Amén. Ya no oigo los aménes. En Génesis también hay otra ahí mismo, el 50, 19, 20. Pasó algo con José, un proceso tan tremendo con José, uno de los hijos de Jacob, de las doce tribus de Israel, imagínese. Dice, pero José les dijo, no tengan miedo, acaso puede tomar el lugar, acaso puede tomar el lugar de Dios. Hacerme daño, perdón, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien, lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora para salvarle la vida a mucha gente. Esto, hermano, trae una aplicación hermosísima. José, para empezar, fue un soñador. Él va y le dice a sus hermanos, a sus once hermanos, ¿verdad? Y le dice, soñé once amares, o sea, racimo así de trigo y que se inclinaban a mí. Y también vi el sol y la luna con once estrellas y se inclinaban a mí. Y el padre le dijo, hijo, también tu madre y yo nos vamos a inclinar a ti, tú vas a llegar a gobernarnos. Le estaba diciendo a José, José era un soñador, porque esos sueños Dios se los había dado. Y lo estaba invitando a que fuera su colaborador. Pero José tenía que saber esperar al Señor, después de soñador pasó a esclavo, lo vendieron, sí, sus hermanos como esclavo. Y después de esclavo, mire todo lo que, de servidor. Ahí con Potifar, en Egipto, todo esto, sí, hasta qué pastor, hasta dónde llegó, hasta gobernador después. El plan de Dios era dejar que José desde los 16 años pasara en sí a ser un soñador, a ser vendido, a ponerlo de servicio. Y después de esclavo y después de gobernador, a segundo de faraón. Y qué pasó hermano, cuando los hermanos supieron, porque su padre murió Jacob, dijeron, este nos va a meter la cárcel, nos va a mandar matar. Dijo, no, mire lo que dijo José, ustedes me vendieron, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios tenía un propósito. Qué hermoso es esto, qué hermoso es esto, que usted y yo seamos iguales. A no guardar rencor, a no guardar resentimiento, sino que trataron de hacerme un mal, pero Dios lo usó para un bien. Dios lo usó, mira y voy a darle vida a mucha gente. ¿Sabe usted cuánta multitud, millones y millones de almas están en las puertas del infierno? Y que el único que puede hacer algo es usted y yo, somos la iglesia de Cristo ahorita. Somos lo que podemos salvar a miles y miles y millones de personas, si nosotros queremos. Cuando entramos al plan divino, colaboradores del Señor, no entiendo cómo Señor, yo te voy a dar entendimiento. Pero lo primero que tiene que hacer, lo que le decía, que Él trató conmigo, deja tu carácter para un lado, déjalo, déjalo. Una ocasión una hermanita me oía mi testimonio, un par de época, está medio largo. Y va y le pregunta a mi esposa y le dice, así era el pastor de verdad. Es que la transformación que el Señor da, hermano, solamente Él, debemos de ser barro en mano del alfarero. Dejar que Él en sí nos transforme totalmente, nos va a doler, pero vale la pena. Imagínese en la cárcel José por sus hermanos, de esclavo por sus hermanos y al último cuando estaba como segundo del gobernador, hermano, en sí. Dice Dios lo usó para bien todo esto, Dios sabía que venía el hambre y así yo le di de comer a miles y miles de personas. José entró como un colaborador de Dios y no se resistió, no dijo absolutamente nada, sino obedeció estando en la cárcel, estando de esclavo, estando de servidor, obedece al Señor, hacerlo. Un hermano que estaba en México, por allá por un pueblito de Guadalajara, en un lado, no me recuerdo su nombre. Le decía, hermano, ¿cómo ha estado? Pues aquí, hermano, en este santo ministerio que Dios me ha dado, ya se los he platicado a algunos. ¿Sabe lo que hacía, hermano? Cuidaba el templo, la cocina, los baños, las recámaras. Dice, en este santo ministerio que todo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No para quedar bien con el pastor, no gana usted nada con quedar bien con el pastor, nada. Pero hermano, cuando estamos sirviendo para el Rey de Reyes, Señor de Señores, Aleluya. A mí me han dicho, ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces lo otro? Porque el patrón no quiere, mi amo no quiere. ¿Cómo? Algunos no me entendían, ahora sí ya me entienden. Tenemos que estar haciendo todo lo que nuestro Dios nos dice, todo. Y verá que todo nos va a salir bien. Gloria a Dios. Vamos ahí a Moisés en Éxodo 3.10. Mire, todos estos siervos, cómo entrar uno por uno en sí, hermano, al plan divino. Así que tú irás allá porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. Ahora viene, hermano, con este varón, Moisés. Cuarenta años en palacio. Cuarenta años, hermano, disfrutando de todo. Si se recuerdan la historia, ¿verdad? De Moisés. Y él estuvo cuarenta años en palacio y después se fue a cuidar ovejas cuarenta años. Y a los ochenta años de su edad va el Señor y le dice, Moisés quiero que seas colaborador mío. Cinco años mayor que Abraham. Abraham tenía setenta y cinco, Moisés ya tiene ochenta. ¿Será un obstáculo la edad para el Señor? No. El Señor lo que quiere es una disposición tuya. Nuestra hermana Ana, muchos la conocemos, gloria a Dios. Ella agarra folletos y se va donde quiere y ahí anda, ¿verdad? En su edad dice, pues esto es lo que puedo hacer, pero lo hago para la extensión del reino. Y así debemos de hacer nosotros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la extensión del reino. Ochenta años, Señor, y me estás llamando ahorita para que yo vaya y saque a tu pueblo. Sí, porque el pueblo está clamando y hay mucha esclavitud, hay mucho dolor y voy a sacarlo de ahí, Señor. Bueno, se fue Moisés, saca el pueblo, saca el pueblo, porque el Señor lo hizo en sí su colaborador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!